Siempre pregunto a mis pasajeros por qué viajan y siempre obtengo la misma respuesta. Llegamos a Venecia temprano y de repente allí estábamos tú y yo en la piazza de San Marcos, como los protagonistas de una película que no iba a terminar nunca. ¿Recuerdas París? Son los mejores recuerdos que tengo. Recorrimos escenas sin importarnos la distancia y el tiempo. Cruzamos todos los puentes, uno a uno. No queríamos dejar de caminar nunca la ciudad más bonita del mundo. Todos los caminos llevan a Compostela. Y allí estaba yo, recorriendo aquella ciudad de piedra con mi familia. Hay recuerdos que son para siempre. Hay recuerdos que son para siempre. Hay recuerdos que son para siempre. Viajamos para crear recuerdos que ya nunca olvidaremos. Europa Mundo. La pieza clave de tu circuito. La pieza clave de tu circuito. La pieza clave de tu circuito. Nuestra pieza clave de tu circuito. Rato Mundo. La pieza clave de tu circuito.